¿Qué es la inclusión ecosocial? Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de inclusión a mayores, que es la inclusión ecosocial, no solo de los miembros de una sociedad, de una comunidad, sino de estos con el territorio. Porque los territorios rurales también han sido apartados de la inclusión por las modas o por las formas industriales de producción. Fueron territorios que se marginalizaron y se vaciaron. Por tanto, conviene tener esta reflexión porque ahí, por eso, yo me empiezo a definir como aldeanista y creo que hay que empezar a trabajar en términos de aldeanismo y ordenación del territorio porque la aldea era la estructura urbana que sabía manejar territorio y hacerlo de forma que ahora llamaríamos sostenible, biotecnológica, con energías renovables y tal. Parece que se nos olvidó que eso sabíamos hacerlo. Al que se lo olvidó fue a la sociedad industrial, pero a la aldeana no. Y, por tanto, ahora, en lo que se llama la modernidad, se habla de términos que ya habían usado toda la vida los aldeanos. Entonces, esa es la primera consideración a hacer, que no es una cuestión menor. Por eso yo definí, lo dice Germán, en el último libro, que es, como las vacas viejas yo no voy a tener más partos ya, con ese libro ya, yo creo que ya me agoté. Pues ahí reivindicó la aldea cosmopolita. También reivindicó la ciudad que vuelva a relacionarse con el campo, la ciudad agropolitana, que también, lo mismo, hasta la revolución industrial, ciudad y campo estaban relacionadas. No se entendía una ciudad, sino un campo que la alimentara. Por eso, a veces, hay cosas tan evidentes que de evidentes que son, y obvias, casi se sonroja uno. Dice, pero bueno, ¿y esto cómo fue posible que la humanidad se despistara tanto con respecto a estas cosas? Bueno, voy a pasar la charla, la depositiva, voy a procurar ir muy rápido porque yo tiendo a enrollarme. O sea, de hecho, no tenía pensado hablar así de mano de esto, pero al final, acabé, con un comentario que hiciste que me interesó, acabé hablando de ello. Esta foto de aquí. Esta es una foto de una familia integrada ecosocialmente, muy humilde, probablemente rozando la miseria, que esa es otra, pero está integrada como familia, comunidad, pertenece a una comunidad. En realidad, los niños nacían con un pan debajo del brazo, se decía, que ese sería un tema sobre el que yo tengo mucha nebulosa. ¿Por qué no tenemos niños ahora? Y el otro día lo planteé en el Franco como pregunta. Tengo algunas ideas, pero me gustaría, sobre todo, en algún momento, compartirlas. Los niños, y doy como un titular nada más, cuando la economía era campesina, la clave era tener mano de obra, era tener niños, que encima se formaban muy rápido, hacían una FP a partir de los cinco para ser campesinos y empezaban a trabajar y luego te garantizaban la seguridad cuando tú ya no pudieras trabajar, tus hijos iban a hacer cargo de ti. Era un plan de pensiones, que están aquí los dos bancos, ese era un plan de pensiones, era todo eso. Encima nacían con un pan debajo del brazo, es decir, ellos ya iban a producir rápidamente, una formación muy elemental y rápidamente a producir. Ahora los niños queremos que nazcan con un máster debajo del brazo, que estepan tres idiomas, que viajen por el mundo, que vengan de vacaciones y vayan en avión. Entonces la gente dice, coño, antes nacían con un pan debajo del brazo, yo ahora me tengo que deslomar yo para dar todo eso a mi hijo. Y encima tengo que ponerlo muy competitivo, por tanto la familia dice, ¿cuántos puedo tener? ¿Uno? ¿Dos? ¿Ninguno? Bueno, estoy haciendo una aproximación de todo a cien, artesanal, porque no... Pero esa pintada rápida de por qué no tenemos niños, porque probablemente esa sea una razón. No va a ser el motivo de la charla, pero como no tengo ni idea del asunto, pues lo poco que sabemos, lo sabemos entre todos y si no sabemos nada lo compartimos entre todos, a ver si entre todos sabemos algo. Entonces seguramente ahí yo, ese es un tema que me interesa muchísimo, de todos los elementos del reto demográfico, la baja natalidad es una cuestión que me preocupa y ya digo que no sé mucho y que tendré que formarme, porque yo vengo más del tema del territorio y de la ruralidad, que es al que me voy a dirigir esta mañana. Si me lo explicas, le bajo. Vale. Vamos a ver estos cinco puntos muy rápidamente. El reto demográfico y la aldea. De todas las posibilidades que hay sobre el reto demográfico, hoy vamos a hablar del reto demográfico y la aldea. Las tres generaciones de política de desarrollo regional. Este es un asunto importantísimo. Tener una perspectiva de en qué modelo de desarrollo regional histórico nos encontramos. Las relaciones campo-ciudad en el contexto de esa tercera generación. La ciencia y el conocimiento empírico campesino, una asignatura pendiente. La ciencia se hizo industrial también, se hizo segmentaria, se especializó, pero nunca miró para el conocimiento campesino. El conocimiento campesino básicamente es un conocimiento sistémico, es decir, integra todo lo que hay y resuelve. El pensamiento científico es analítico, desmenuza todo y cada uno se especializa en un cacho. Dice, ¿y ahora por qué no nos salen las cosas? Coño, si lo desmenfaste, ¿cómo van a salir? Los que hacen derecho no se relacionan con los que hacen biología, los que hacen biología no se relacionan con los que hacen antropología, ni con los que hacen geografía, cada uno sabe un cacho. Eso es como si tuvieras un coche, que meten en un coche y tuvieras, no, yo tengo un radiador y yo, no, yo una rueda, no, yo el volante, digo, ahora por no funcionar, no, ya mal de la rueda, ya mal... Claro, las cosas si no son sistémicas no funcionan, son cachos de conocimiento. Lo que tenemos básicamente, estoy siendo muy crítico, pero porque precisamente creo que hemos abandonado el empirismo campesino de prueba y error acumulado durante milenios que nos habían dado resultados. Oye que el queso cabral, la sida y el vino nacieron en la universidad. La forma de alimentación nació en la universidad. Eso nació todo en el conocimiento de la humanidad acumulada. Los injertos, las variedades, bueno, ¿cómo despreciamos todo eso? ¿Para dónde vamos? ¿Está todo en el Alimerca o en el Mercadona? Hay que darle una vuelta a todo eso, que ya digo que es de una obviedad, pero conviene recordarlo. Y por último, la aldea postindustrial, que es un diseño. ¿Por dónde podría ir la aldea en el futuro? El reto demográfico de la aldea. Esa es la posición en la que estamos ahora. Echándonos las manos a la cabeza porque no sabemos muy bien, hacemos fórmulas y tal, no acabamos de encontrar cómo producir ese campo. Los campesinos ya sabían hacer ese paisaje, ese es un paisaje campesino. Nosotros estamos en Riva del intentando... ¿Y esto cómo se arregla? El reto demográfico tiene tres ámbitos en los que se relaciona. En primer lugar, la estructura demográfica, que es ese cuadrado. Los jóvenes o los nacimientos, la incorporación de contingentes a la demografía, los mayores que ya están y siguen creciendo, los que se van, que en la historia de los que se van son gente preparada, que se formó como consecuencia de las buenas rentas industriales y esa posibilidad, y luego la región no tiene capacidad para sujetarlos y se van al mundo, y los que vienen a trabajar aquí. Ahí movemos el cotarro. El segundo vértice es el sistema territorial. ¿Dónde vive la gente? ¿La ciudad o en el campo? En Asturias tenemos unas ciudades muy, muy interesantes, pequeñas ciudades en medio del campo, en una estructura polinuclear, que ahora quiere organizarse en términos de área metropolitana, y luego unas zonas rurales, algunas más desfavorecidas que otras. El suroccidente la peor, las litorales mejor, tienen una autopista y se relacionan mejor, y tienen un clima más agradable, y está el veranín, y bueno, en fin, todo lo que ya sabéis los que vivís en la costa, y luego el sistema productivo, que es súper complejo. El sistema productivo actual ya no es el netamente industrial, es un sistema productivo que yo lo pinto con un hexágono. Por una parte, la estructura, es decir, la clásica, primario, secundario y terciario, que es clásica, pero uno puede dedicarse a los tres. Antes no tanto, pero ahora sí, hay posibilidad de que alguien haga actividad primaria, la transforme y la comercialice, y haga una prestación de servicio. Y luego, sobre todo, ¿dónde se sitúa? ¿Cómo se posiciona? Entonces, esta parte está localizada, otra parte está muy concentrada, otra se ha deslocalizado. Las grandes multinacionales tienden a deslocalizaciones, en función de intereses de carácter mundial y global. Pero, desde luego, los sistemas agroalimentarios son, por definición, locales y localizados. Si tú quieres plantar cebollín en Tapia Casariego, tienes que plantar cebollín en Tapia Casariego. Es decir, que hay cuestiones de la agroecología que te obligan a la localización. Y luego, la concentración-desconcentración, antes estábamos hablando de un encuentro casual con un chico que conocíamos que trabajaba de aparejador en Madrid, se instaló en una aldea de Nava con sus hijos, ahora trabaja un día por semana en Madrid, pero vive en la aldea, va a Madrid con un bla-bla-car, resuelve en un día todos los clientes que tiene y vuelve. Dedica un día a ir a Madrid. Es decir, eso era imposible hace unos años. Entonces, ahora empieza a haber unos elementos de flujo. ¿Por qué? Porque dicen, es que vivir en Madrid, aparte que es muy caro para mis hijos era una tortura. Claro, es decir, que ahora empiezan a aparecer fórmulas que todavía no conocemos. Por tanto, el sistema productivo va a dar mucho que hablar. Nos complica la vida, pero nos va a dar oportunidades. Y es la parte, yo creo que, más compleja de todo. Porque de eso depende también las posibilidades de dónde vives y qué estructura demográfica tienes. Bueno, estoy haciendo una síntesis muy rápida. Las generaciones de producciones, de las generaciones de políticas regionales, que a mí me interesaron siempre mucho. La primera, polos de desarrollo. Esa fue la que provocó una anomalía demográfica en Asturias. Vino un montón de gente a trabajar. La estructura demográfica que tenemos ahora, no la inventamos. Por muy mediático que se haya convertido el reto demográfico, toda la estructura demográfica es heredera de unas decisiones políticas de hace 50 o 60 años. Eso quiere decir que lo que hagamos ahora puede marcar la estructura demográfica del futuro. Pero esto que es muy mediático no tiene soluciones inmediáticas. Es decir, no vamos a arreglar el reto demográfico en 15 días. A mí ya me presiona la gente. ¿Cuándo lo arreglas? La semana que viene por la tarde ya lo tenemos todo matizado. Vamos a tardar mucho. Por eso conviene aquello que decía Aristóteles. Busca los principios porque luego todo lo demás se te va a dar por añadidura. Por tanto, yo voy a dedicarle un tiempo a buscar los principios y a compartirlos porque tendremos que diseñar algo de principios. Ese plan de estabilización generó un polo de desarrollo. Eran las economías polarizadas. Decisión de política regional estatal. El Estado decía hágase aquí, hágase allá y hágase allá. Vació el campo. Eso es lo que tuvimos en la primera generación. La segunda generación que es una generación tardo industrial y endógena se inicia en el 81 en Asturias que coincide con el Estatuto de Autonomía. El gobierno de Pedro de Silva se sienta con un librito que había hecho el presidente que decía Asturias, realidad y proyecto. Es decir, el presidente se sentó con un proyecto ya en el que si lo repasáis es muy breve. Él indica ya cuestiones que tienen que ver con segunda generación. Las regiones tienen que mirarse a sí mismo qué pueden producir. De ahí surgió Oscoseo. Oscoseo es un programa que surge en segunda generación, esta segunda generación, y que surge como consecuencia de algo que había provocado la primera, que era el desequilibrio territorial. Y las surdes asturianas eran Oscoseo. Entonces, el esfuerzo que hizo de reequilibrio regional el gobierno para invertir allí y luego aparecieron novedades sobre nuestros recursos del turismo rural. No se organizamos mejor para recoger la basura con una estructura que se llamaba Cogersa. Las grandes políticas de los años 80 que luego se mantienen a duras penas, pero desde luego Asturias lo que no hace es pasar el tercer nivel o la tercera generación que es donde estamos ya por historia, pero no hemos alcanzado. Los únicos que están en el tercer nivel son los vascos. Los vascos tienen un ecosistema de innovación social en el que se relaciona y el gobierno prácticamente ¿hay algún vasco o alguien del gobierno en la sala? Entonces vamos a meternos con los vascos. No. El gobierno básicamente lo que hace es poner a disposición de la sociedad y del sistema de empresas sus soluciones. Crear las infraestructuras tienen un buen gobierno, pero la sociedad está perfectamente trabada. Os pongo una anécdota nada más. En una presentación de un libro que hice en Orona que hacen ascensores, cuando salimos a comer el comedor de empresa que compartían dentro de un polígono tecnológico con estudiantes de ingeniería, con otra gente de todas las empresas que hay ahí y los propios trabajadores de Orona, es un restaurante que se llama Diámetro 200 que es abastecido que es abastecido por una red de baserritarras campesinos del entorno. Entonces, yo cuando le pregunté al de Orona, dijo, es que nosotros hacemos ascensores pero no solo para subir personas en los pisos, sino que hacemos ascensores y procuramos que ascienda toda la sociedad. Te puedo raptar y llevar pasturias y que vengas para acá y tal. Entonces, cuando te empiezas a encontrar con gente que está haciendo ascensores y que piensa en inclusión social y que piensa que los baserritarras no se queden atrás y que piensa en un producto local y dices tú, pero eso es la norma, no es la excepción. Entonces, ¿por qué les va bien a los vascos? Porque tienen una sociedad muy trabada desde el punto de vista de la estructura social, del sistema productivo y más cosas, ¿no? Pero esa es la clave. Por tanto, están en tercera generación, tienen orientación territorial, tienen una perspectiva local y global simultánea. Ellos dicen, si no nos hubiéramos atrevido a pescar ballenas en Terranova, seguiríamos pescando truchas en el Vidasoa. Entonces, fueron siempre atrevidos y hicieron muchas cosas. En el siglo XVI hicieron un barco muy grande y sin WhatsApp, Facebook y todo lo que tenemos ahora, fueron capaces de que 300 yuntas de bueyes estuvieran a las 5 de la mañana un día para empujar el barco y echarlo fuera. Yo pienso a veces en nuestra región y digo, si juntamos ahora, decimos, tenemos que empujar un barco en Candás 300 tractores. Empiezan los del Banco con los de Candás, tenemos que ir con los de Candás. Empiezan los otros, no, yo no voy, yo no tal. Es decir, nosotros tenemos muchos problemas como región a la hora de articularnos. ¿No? Y eso es cierto. Es decir, esa es una particularidad. Es decir, ¿cómo se crea esa sociedad? No lo sé. Pero como no la creemos, no vamos a prosperar. Una sociedad bien trabada, bien organizada, con visión en conjunto, es importantísimo en este tercer nivel. Y eso que es importante para las regiones es para las aldeas y para las vías y para los consejos también. Tenemos que procurar hacer cohesión social, definir modelos de saber trabajar en equipo. Es que eso se ve perfectamente con los equipos de fútbol. Un equipo de fútbol puede tener una individualidad, pero como no sepa jugar, no hay equipo, no ganas. O sea, eso que es para los equipos, es para las regiones y es para las aldeas, forma parte de la teoría de desarrollo regional de tercera generación. Voy mal de tiempo ya, ¿eh? Bueno, voy a acelerar. ¿Cómo se relacionaba el campo y la ciudad desde el origen mismo de la ciudad? Esta es una relación, este esquema me lo habéis visto mil veces, histórico. Todas las ciudades tenían alrededor un campo que la alimentaba, por tanto, un montón de pequeñas satélites, de caseríos o de aldeas con lo que tenía relación. Y de la ciudad venía lo que no tenía la aldea y por eso las tiendas que había en las villas se llamaban de ultramarinos y de coloniales. Los nombres eran evocadores y eran literales, era lo que venía de ultramar. Y esas tiendas venían del resto del mundo. La ciudad tenía una actividad comercial o la villa muy importante de relación con el resto del mundo, pero se abastecía básicamente de lo que tenía alrededor. A partir de la revolución industrial muy reciente, año 60, el campo se parte en dos. Parte se intensifica y lo que no se intensifica se abandona. A lo que se intensifica metimos una legislación agraria de intensificación, toda la producción legal del Ministerio de Agricultura a partir de los 60 es intensificación, modernización, regadíos, todo el rato están en ese asunto. Y lo que no se puede intensificar se abandona. Y ahí la única política activa que hicimos es la de la conservación de la naturaleza. Y ahí nos equivocamos también. Nos equivocamos con la intensificación y nos equivocamos con la conservación. Porque solo se conserva lo que se vive y la conservación de la naturaleza no depende del número de especies o del listado de especies o de mamíferos o de lo que haya. Depende de la cultura del territorio que sepa manejar territorio. Eso es de otra obviedad que pone a uno colorado. El sábado tengo que ir a Portugal porque presentan un librín que, claro, y otra cosa más allá de escribir no inicio a esta vida. Yo no tuve fillos entonces me dediqué a escribir. Un librín muy tonto que dice la conservación cultural de la naturaleza. Dice si no tiene usted una cultura local integrada en el territorio no va a conservar ese territorio. Conserve esa cultura y ya verá usted los resultados. Es decir, conserve los principios del territorio que son culturales. Y eso lo explicamos mil veces en los picos de Europa. ¿Qué tal? ¿En contra de la conservación? No, yo estoy en contra de modelos de conservación que no consideran a la cultura como el elemento diferencial. Bueno, pues ahí es donde tenemos la estructura pigente. Un campo intensificado y un campo abandonado. Son las decisiones políticas estos años, estos últimos 50 años fueron tremendas. Entre otras cosas porque se forjan dentro de una dictadura que hoy estamos con la actualidad de lo de Franco y es un juicio crítico. Una dictadura que había eliminado el pensamiento crítico y el pensamiento complejo. Si uno lee los textos de cómo se pensaba que era el territorio del campo en los años 60, se echa a correr. Claro, eso no ocurrió en otros países como Francia donde desde la revolución francesa ya sabían que el campo y la cultura campesina estaban ahí. Y ahora cuando veo un tour de Francia y dice coño, vaya fincas que tienen estos franceses. Ya hay amigo. Esas también las inventaron en la universidad. No, esas inventó la cultura y respetaron la cultura y como consecuencia la política se hace sobre la cultura local. Y serán muy centralizadas pero son muy respetuosos con las culturas locales los franceses, con el arte de la localidad que dicen ellos. Bueno, sigo enrollándome si es que no sepa que... Bueno, al final, lo que veis ahí en este esquema que es el esquema industrial que es donde estamos, ese campo que se parte en dos y no hay una línea de abastecimiento a la ciudad. No existe. El campo al que alimentas a la industria agraria. Es decir, a la leche, es decir, produce para... Ya no vende directamente, produce para la industria. Y luego, al final, vas a la villa y vas al supermercado en el que encuentras toda la alimentación mundial, pero ya no la local. Esto pasa aquí, seguramente vamos a la limerca y vemos lo que hay en la limerca ahí a la entrada, a la salida de tapia y vamos a ver, nos ponemos con unos chavales a hacer un estudio y esto viene de Brasil, esto tiene componentes que viene de nosotros, esto viene de nosotros y de tapia no viene nada. No, pero no pasa en tapia, pasa en todos los sitios. No tenemos alimentación local. Bueno, y antes lo que era un recurso que era el cucho, ahora llamamos un residuo que se llama purín. Es decir, hemos hecho, hemos montado un lío importante. Estamos en este lío, ahora hay que salir de él. Tenemos que salir de él ¿por qué razón? Porque la naturaleza no es buena por definición. Tener un cáncer es natural y es bueno tener un cáncer siendo natural. No, la naturaleza no es buena por definición. Y el otro día lo decíamos. Este Básquet Montalbán era bastante más crítico que yo y lo decía provocativamente y decía, con perdón, yo no lo digo yo, lo dice, la naturaleza es una hija de puta, no sé cómo hay gente que la quiere tanto. Y entonces, ¿por qué? Dice, coño, monta un terremoto en un sitio que llega natural y mata a 10.000, monta una riada, se no se donde, mata a tal, es una cabrona. Dice que bueno, es una forma de verla, Claro, cuando todo el mundo está con ese rollo de, ay, la naturaleza, no, la naturaleza tiene su historia, hay que saber relacionarse con ella. Y si no la relacionas y si tú no la manejas, ella te va a manejar a ti. Y si te maneja a ti, prepárate, porque no vienen por las buenas. Bien como bien, o sea, vienen estos problemas que tenemos ahora en las villas, no solo en las ciudades, en las villas y en los pueblos, en el que la naturaleza silvestre se está metiendo por la naturaleza doméstica o por la ciudad y genera conflictos. Estos conflictos ya están en el corazón de las ciudades. Yo no sé cuánto hace, yo creo que nunca en el corazón de la ciudad hubo un jabalí, ni cuando se fundó. Lo primero que hicieron fue comerse los jabalís para fundar la ciudad. Y luego ya cultivarlos. Pero esto es la florida. Y estas son ya, cuando uno tiene este problema tiene que empezar a mirárselo porque es un síntoma de algo que no funciona bien. Y esta otra actitud, tenemos una pera jalis y vamos y nos hacemos un selfie. Que por cierto, el muchacho este se parece con Íñigo Rejón. O peor aún, los grandes incendios. Ese conflicto que hay a los incendios ahora que llegan hasta las ciudades y las pueden arrasar, las pueden arrasar. Es decir, la ciudad de Funchal no se quemó en el año 2016 por un milagro de cambio de tiempo, de viento. Pero empezó un incendio forestal, entró en la ciudad y empezó a caer una pobisa en una casa, otra no sé qué y los bomberos tuvieron que dejar el monte, meterse por las calles, se atascaron unos a otros y tal, y cuando ya tenían la batalla perdida cambió el viento y libraron. Pero podía haber arrosado toda esa ciudad. Claro, luego, ¿qué había ocurrido? Que a finales del 20 una visión política muy ecologista y tal, había prohibido el pastoreo en la isla, se matorralizó todo y tuvieron, claro, y ahora están pensando en hacer la ciudad agropolitana. Yo estuve trabajando con Cafofo, con el alcalde y tal, nos llamaron y estuvimos ahí haciendo cosas con ellos, hacer una franja de seguridad agroecológica para alimentar a la ciudad y prevenir daños. Con muchas dificultades porque ahora perdieron o pastoreo. Se levantó una villina de 90 años allí que yo no lo había visto nunca, porque los portugueses son muy religiosos, como sabéis, con la Virgen de Fátima. Entonces, en una reunión que teníamos una asamblea ahí con todos los viejos pastores que ya estaban jubilados, levantóse una villina y dijo deus, fizo o pastoreo para los hombres y o gobierno lo fechó. Dios hizo el pastoreo para los hombres y el gobierno lo cerró. Porque ella decía que Dios era pastor, porque toda la metáfora de la religión que se utiliza el señor es mi pastor, nada me falta, tal y cual, y ella decía Dios es de los míos. Dios era pastor también. Y el gobierno lo fechó. Estas visiones a veces que en los viajes tiene uno cuando… Bueno, ¿cuál sería entonces el contexto de las relaciones campo de la tercera generación? Una primera asunción. Nos hemos, somos muy listos, hemos avanzado mucho, pero la estamos pifiando. Tenemos problemas de microplásticos, de CO2, tenemos, estamos liando una bárbara. Por tanto, conviene parar y dar marcha atrás que volver al origen no es retroceder, ya lo dice la canción, Tenemos que pensar. Y luego, yo hay una aproximación tentativa que hice en uno de los ensayos ya en el 2008, que era Asturias como región agropolitana, porque nosotros somos una región de un componente rural muy destacado, lo decía al principio, la estructura urbana de Asturias son pequeñas ciudades en medio del campo, Oviedo, te pones en la calle Uría y tiras una piedra y como la pasas por arriba de la estación pegues ahí una vaca que está pastando ahí. Es decir, que estamos en una estructura muy rural y muy interesante porque puede dar mucha calidad de vida. Por tanto, antes había un campo, luego la industrial hubo dos, ahora yo veo tres, el periurbano que puede estar abasteciendo la ciudad o la villa, que hay que organizar, el intensivo que hay que regularlo, que tiene problemas de contaminación y no va a desaparecer, hay que regularlo y mejorarlo y luego por último el campesino, el que nos puede gestionar los territorios que llamamos naturales. Ese es el de pequeñas producciones multifuncionales relacionadas entre sí y que crean esa inclusión entre el hombre y el territorio. Eso sí lo saben hacer los campesinos. Por tanto, ahí la responsabilidad del periurbano es de las ciudades y hay que empezar a decirle a las ciudades que tienen que diseñar políticas agrarias, no solo el gobierno. El gobierno les puede... Yo estoy a... Bueno, a ver que... Yo con Alejandro esto más o menos ya lo fui hablando, con Alejandro el consejero. No creáis que... A ver, estamos sentando, aproximando nuevos discursos, no es tasativamente que el gobierno vaya a hacer ya, pero sí estamos intentando hacer cosas que ya sabemos que se están haciendo en todos los sitios. Todas las ciudades intermedias británicas tienen planes de agricultura urbana para trabajar esto. Y desde los gobiernos regionales o estatales se pueden dar... trabajar, echar una mano, pero la responsabilidad va a empezar a ser de ellos. Viena tiene un departamento de agricultura dentro de la ciudad. Tanto ahí vamos a trabajar de esa manera, ¿no? En el intensivo ya veremos y en el campesino es desde la aldea. Desde la aldea desde donde vamos a tener que trabajar. ¿Por qué desde la aldea? Porque la aldea es una solución intermedia, es una estructura que sabe relacionarse con la naturaleza, cosa que la ciudad no sabe, y sabe relacionarse de dos maneras, para producir alimentos, es decir, para manejar la naturaleza doméstica, para producir razas, para integrar esas razas en el territorio y para solventar conflictos con la naturaleza silvestre. Con la naturaleza salvaje, con los animales salvajes, ¿hay algún ecologista en la sala? Bueno, no, no, es una broma. Con los animales salvajes no se convive. Hay que utilizar las palabras convivir, convivire, del latín, es vivir en común, y eso solo se lo hacemos entre nosotros que somos de la misma especie y con algunos animales domésticos del domus, de la casa, que tienen diferentes categorías. No es la misma la relación de la casa campesina con el gochu que con el perro, con el gochu poco trato, porque sabemos lo que va a pasar con él. Con las vacas, mejor trato, porque encima llega un momento que hay veneración. Con el perro, el mejor trato. Con el gato, también. Con cada animal hay un contrato de relación y no todos tienen la misma. Pero lo que sí sabemos es que los campesinos quieren a sus animales porque es la familia extensiva. Forman parte de la familia, de la casa. Solo cuando se ven gente mayor hablando con la vaca. Esas imágenes que hemos visto de familiaridad, los nombres que tenían, lo que se les agradecía, cómo se agradecía también a los castaños. Ese tipo de vínculos que había entre los hombres y la naturaleza, porque eso era naturaleza, eso era una naturaleza doméstica, el primer eslabón, el otro es el... Y con el otro, con el que genera conflictos, con el lobo, con el oso y tal, había una relación de solución de conflicto por bajas demográficas. Es decir, se bajaba la población de zorros, se bajaba y tal, y había unos equilibrios y se mantenía. Los campesinos sabían hacer todo eso y no extinguían, generaban posibilidades para lo doméstico y controlaban los silvestres. Ese conocimiento se pierde en la universidad. Por eso, ayer que estuve con el rector, se lo dije, tenemos un problema con ese asunto, que hemos dado una formación que ha perdido conocimiento. Tenemos mucha información, hacemos muchas series de estadísticas, no sé qué, pero nos falta todo eso. Por tanto, la aldea, si se acerca a la ciudad, puede producir agricultura urbana y si se acerca a la naturaleza silvestre, produce agricultura campesina y gestiona esa naturaleza. Por eso decía el titular, hay que devolverle a la aldea la capacidad de acción y hay que hacer un pacto de Estado para la aldea y una aldea que sepa también pactar con el Estado. Es decir, tenemos que hacer una política de Estado para la aldea y una política de aldea para el Estado. Y probablemente, si somos capaces de hacer eso, empezaremos a ver la utilidad y podremos saber la funcionalidad y podemos saber los servicios ecosistémicos y podemos modificar la PAC para que se paguen servicios ecosistémicos por evitar incendios y por manejar todo eso. Es decir, las potencialidades de la aldea como gestora del territorio están ahí, están por definir y creo que son las que tenemos que marcar en el siglo XXI. A mí, cuando digo estas cosas, me llaman utópico y digo, tienes razón, pero no hay ningún avance en la sociedad que no haya tenido un inicio utópico. Desde volar al teléfono, a la televisión, al descubrimiento de América, siempre ha habido un utópico detrás. Muchos de ellos se despeñaron, pero los grandes avances fueron siempre producidos por la utopía y ese es el gran beneficio de la utopía, que es la que abre cosas diferentes. Y luego tiene otra que es muy curiosa. Cuando eso se considera normal, todo el mundo olvida que aquello cuando empezó era una utopía. Y entonces, cuando aparece una utopía, la vuelves a tratar como que eso es imposible. Y eso anima el cotarro para qué. Por eso, la dialéctica de la utopía es muy importante. Y este es un planteamiento utópico, o mejor dicho, eutópico. Es decir, queremos caminar de la aldea hacia el buen lugar. La eutopía es el diseño del buen lugar. Bueno, ya lo que os decía antes, ya está sucediendo. No estoy inventando nada. La parte que tiene que ver de la relación de la aldea con la ciudad está pasando todo esto. Las ciudades se están organizando. la de Vancouver, que es una maravilla de plan de agricultura urbana de la propia ciudad, diseñada por la propia ciudad y con los propios ciudadanos. La estrategia de la alimentación de Vancouver. Cómo van reduciendo la emisión de CO2 a consecuencia de que van incrementando la alimentación local. Aisladamente, esto es Onda Rivia, el País Vasco. Los vecinos de una zona tal tienen su propia producción de alimentos. Seguramente, la comunidad le pregunta si ya sabes cuánto se ahorran de comprar verduras. La ciudad de Madrid ya empieza a incorporar el pastoreo alrededor de la ciudad por fin en la casa de campo. Paso ya a la penúltima idea. ¿Por qué tenemos que modificar el modelo de desarrollo? Porque el modelo de desarrollo industrial, como dije antes, se basó en la ciencia industrial y en la técnica industrial. Y el que no entraba ahí no... Y la legislación también. Por eso tenemos una legislación tan pesada, porque está pensada para los grandes procesos industriales. Lo que provocaba era un desarrollo tecnocrático que en España fue especialmente grave. Algo conocido de la literatura política española. Los años 60 y la teoría industrial de lo forestal, la intensificación industrial y la desaparición de todos los procesos agroecológicos locales del campesinado por grandes plantaciones de monocultivos de pinos, con todo el conflicto que eso generó. Es decir, eso es pensamiento industrial concentrado y produce desarrollo tecnocrático. ¿Cuál era la diferencia de la forma de ver antes del desarrollo industrial en lo que se llamó el siglo de plata de la investigación española a través de la institución libre de enseñanza? Era este. Y este hay que volver. Los representantes de la institución libre de enseñanza cuando llegaban a un territorio, por ejemplo, los hermanos Alvarado que llegan a ver cómo producen quesos los de los picos de Europa, uno de ellos venía de trabajar con Pasteur. Venía de trabajar con Pasteur en París. Era un científico notable. Lo primero que hacían era preguntar por qué los cabraliegos sabían hacer queso. Entonces, ven la estructura de la propiedad, las ordenanzas comunales, el reparto de los ganados, las formas y tal. Y entonces, empiezan a entender todo aquello y cuando se dejan, cuando los cabraliegos les permiten que den opinión, porque primero están muy recesivos, sacan un termómetro y un pHímetro. Es decir, empiezan a sacar elementos de la ciencia y la técnica para que ellos sepan utilizarlos. Pero ellos se sorprenden y lo escriben en un diario y dicen no entendemos cómo es posible que esta gente sea capaz de afinar también el queso sin ninguna formación. Esto solo es posible porque llevan ensayando prueba y error durante tanto tiempo que ya lo consiguen y a sus hijos les forman. Y si probablemente cuando tocan la leche con el DEM deben tener una terminal aquí de cálculo de temperatura que dice 26,5. Es decir, hay acumulación y de hecho hay queseros también ahora que se incorporan que lo decían. Dice, yo no sé cómo hay un chico que está haciendo queso y dice, la misma moza que lleve de la familia Sprong afina el queso mejor que yo y no utiliza nada porque esa cría nació entre quesos. Bueno, eso es una exageración pero lo cierto es que hay que considerar el saber hacer local y a partir de ese momento metes ciencia técnica para hacerlo evolucionar. Y entonces es cuando haces desarrollo evolutivo y esto fue lo que no se hizo en Asturias, en España, en general. La aldea postindustrial. Vale, vamos a pensar entonces cómo querríamos que fuera una aldea que hiciera inclusión social, inclusión ecosocial. Pues partíamos de una aldea histórica, en este caso la de Pajares en el año 28 en el que uno lo que ve ya son todas las tierras de pan ahí es decir, ves una estructura totalmente diferente a la que hay ahora pero cien años después los japoneses tienen aldeas postindustriales ya y esta es Siracabago en el que ya ves cómo combinan materiales antiguos, materiales modernos, cultivos de una determinada manera, decir, bueno, ya empiezan a hacer estas cosas. Por tanto, esto es un país hipermoderno, hipertecnológico que sabe que ahí hay una acumulación de conocimiento que conviene trabajar con ello. No hay nada que nos impida a nosotros, salvo nuestra capacidad de organización, para producir aldeas así. No hay nada. Ahora, claro, que el otro día cuando en el pregón de un pregón en la foz y saqué a relucir el himno de Asturias, porque haciendo una lectura de pregón, por tanto, de día festivo y aprovechando un texto que tiene Taibo sobre el himno de Asturias que dice que define exactamente el carácter de los asturianos. Cuando dice Asturias es patria querida, esto ya sabemos, todo el mundo quiere su patria, pero la segunda estrofa de repente nos sigue por la patria y empieza a decir tengo de subir el árbol, tengo de coger la flor para darle a mi morena que la ponga en el volcón. Bueno, entonces, este hablaba de la patria pero ahora ya está hablando de una morena y termina diciendo a ver, que la ponga en el balcón que la deje de poner, tengo de subir al árbol y la flor he de coger. Y Taibo dice no, si es que este al final no importa ni la patria ni la morena, él lo que quiere ya es subir un árbol, coño, entonces, dice, pero ¿por qué nos complicamos la vida? ¿Por qué? Dice, bueno, pues ese carácter de los asturianos. Si es verdad, cuando lo ves en el hino dices, coño, es verdad, si es que dice, yo creo que ya no, dice, la morena la voy a hacer caso pero igual, yo voy a subir el árbol. Entonces, esa forma al final lleva a la idea de, entonces, terminaba el pregón diciendo, ¿podemos recuperar la aldea? Bueno, no vamos a plantearlo de otra manera, a que no somos capaces de recuperar la aldea porque los asturianos nos estimulamos más cuando nos ponen el reto que cuando nos dan la orden. Y entonces, la idea es, ¿seríamos capaces los asturianos de recuperar y hacer una aldea de este estilo prototípica como hicimos prototipos de turismo rural? Pues yo creo que merece la pena que lo intentemos, ¿no? Porque podemos tener este tipo de paisajes que no los tengo aquí ahora, podía ser Porrua o podía ser cualquier aldea del sud-occidente o podía ser de los picos de Europa, pero esto es lo que están produciendo, es decir, sabemos que se sabe hacer aldea del siglo XXI y que lo saben hacer los japoneses. No les podemos copiar la tecnología para hacer ordenadores, pero sí deberíamos copiar la tecnología para saber hacer aldeas, porque Asturias es un imperio de aldeas, otra cosa no entendremos, pero aldeas tenemos para tomar, que son sumideros de CO2. Por tanto, ahí está el juego en el que podemos entrar. La aldea del pasado hacía todo esto, es decir, iban del centro a la periferia, y a partir de que salían de la aldea se perdía intensidad en el uso del territorio, lo más intenso eran las huertas alrededor, tal y cual, y luego ya los pastos de verano pues solo se utilizaban los dos meses o tres de verano, pero se hacían hábitats alrededor de cada uno de esos círculos, es un hábitat, y ese le viene bien, el paisaje por tanto era complejísimo, pero estaba perfectamente ordenado. Cuando desapareció el campesino, los que mandan, se invierte la tendencia, ya no vamos de la aldea hacia afuera, es lo salvaje lo que viene hacia la aldea o a la ciudad, y ahí está el lobo, el jabalí, los fuegos, el matorral, es decir, estas amenazas que tenemos en el territorio, y por tanto, ahora que habría que volver a esa forma de organización del territorio y de manejo con la complejidad y con una oportunidad también, o con una visión, las aldeas producen menos que nunca y tienen más mercado potencial de producción que nunca, porque no solo tienen la villa, sino que tienen internet para vender, pueden hacer turismo rural, tienen un montón de oportunidades, por tanto, yo insisto en ese asunto, no perdamos la aldea porque, como dijo Levis Munford, en la aldea reside el gran elemento de la urbanidad, de la urbe, que sabe relacionarse con el campo, la humanidad no es consciente de lo que pierde con ella y debe reconocerlo y actuar en consecuencia, esto no lo dije yo, esto lo decía Levis Munford, porque yo cuando lo leí dije, joder, si Munford dice esto, yo voy detrás de él, porque Guedes y Levis Munford para mí fueron los grandes pensadores de las estructuras territoriales del siglo XX, bueno, si alguien tiene interés en seguirle la pista a todas estas ideas que llevamos muchos años con ellos, hay librinos por ahí que lo explican, la conservación cultural de la naturaleza, que ya digo, se traduce al portugués y se presenta este saludo, lo tradujeron los vascos, los primeros, hicieron una edición bilingüe y lo incorporaron en el pensamiento político del PNV, porque dice, nosotros nos interesa ese asunto, los vascos copian, bueno, aquí en España, en el resto del Estado, pues bueno, empieza a haber ya cierta aproximación hasta esta idea, yo creo que es la que va a triunfar, con una advertencia también, hay una tendencia hacia el rewilding, es decir, hay una moda conservacionista que lo que dice, no, que es muy bueno que se abandone todo, bueno, yo a los del rewilding voy a combatir intelectualmente con ello el pensamiento, yo soy partidario del refarming, si nos vamos a poner en ingleses todos, del refarming, es decir, de la vuelta al manejo del territorio y del reculturing, no sé si se habla, la vuelta a recuperar la cultura del territorio, Asturias, de la región agropolitana que es un libro clásico también en el Sayo donde se vienen contando estas ideas, esta es una foto que está hecha a tres kilómetros o cuatro kilómetros en Irina de Estado Viedo, eso que está ahí arriba es el naranco, cuando tú tienes una región en la que a cuatro kilómetros de la calle Uría tienes este paisaje, estaríamos hablando de una región agropolitana, netamente agropolitana, tenemos una calidad de paisajes alrededor de la ciudad extraordinario y por supuesto de las vías y eso es un activo, por eso la primera parte del libro nuevo iba en ese sentido. Bueno, la casa de mi padre que es un clásico precisamente de las economías campesinas y este es el último, la ciudad agropolitana y la aldea cosmopolita. Termino ya. Esta foto, es una foto de Miki que están ahí y salen ellos en el retrovisor, Miki y Eduardo Lagarde. Yo les hice una pregunta que está sin resolver. Digo, esta foto la hicisteis cuando llegáis al pueblo o cuando marcháis. Es decir, el último, el campesino que está en la foto nos está dando la bienvenida porque volvemos a trabajar con él o se despide y dice, bueno, ahí quedáis, me voy y ahora arreglaros. Yo creo que nos está recibiendo. Yo creo, quiero pensar que nos está recibiendo y por lo tanto, si nos está recibiendo vamos a trabajar con su cultura, con su forma de ver las cosas, vamos a actualizarla y vamos a conquistar el mundo o vamos a el pequeño mundo de una aldea a través de esta visión de la cultura campesina como el valor fundamental del territorio y va a favorecer la inclusión de los miembros de esa comunidad y la inclusión del hombre en el territorio campesino también. Bueno, ahí lo dejo. Gracias.